Coloca el centro de Orban para Santander, salta Bota, más que saltar complicó, dominó, se fue y al arco Bota, con la derecha Bota, gol, 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 gol de Tigre el gran Bota, Rubén Bota, pecho, pase de zurda derecha, entre la mano del arquero y el palo, la clava y Tigre disfruta de lo que es ahora clasificación, pero falta mucho, hay tiempo, siempre hay tiempo, pero Tigre hace su tiempo y gana 1 a 0 con el gol de Bota, el exibio zurdo que tiene el equipo de Pipo. Tigre salió de contra, era superior a su rival, Bota muy bien estacionado en la derecha, pero con el perfil zurdo para manejar la pelota, pero también se atreve a definir de derecha, porque una vez que supera en velocidad a Henry Pernia, su marcador habitual, cuando va a llegarle la segunda marca ya se acomoda para la pierna, que no le da ventaja desde su perfil, pero termina eligiendo con inteligencia, el primer palo de un arquero que tiene responsabilidad, porque no sabe si cubrir centro, si atajar al remate directo, Tigre, que salió a buscarlo, que generó 4 o 5 llegadas. ¡Gracias! ¡Gracias!